Arranca los competidores, la partida es mala para el 3, el ejemper Two Princess, se queda en la última colocación, salta rápidamente por la parte central de la cancha, el número 2, Ultimate Gift, a tratar de tomar la punta, ataca por el centro, el 4, Macho Real, se acomoda en el segundo, por la baranda, puro el paso, el ejemper Mutacarib, luego trata de movilizarse en el caballo Brest Ward, junto al número 5, el ejemper Cracker Boss Palace, dejando en el penúltimo American Grey, mientras que el 3, Two Princess, está en la última colocación, domina Ultimate Gift, Gift, ataca al ejemper Mutacarib, por la parte interna, en el tercero aparece Macho Real, en 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto aparece Cracker Boss Palace, luego trata de movilizarse el Brest Ward, por la parte central de la cancha, junto al 6 American Grey, mientras que el 3, Two Princess, continúa en la última colocación, Mutacarib está adelante, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo, en el segundo queda el caballo Ultimate Gift, en el tercero Macho Real, en el cuarto, por la parte interna, Cracker Boss Palace, desde el fondo intenta movilizarse el 7 Brest Ward, detrás de él aparece el 6, el caballo American Grey, tratando de buscar un pase por allí, José Luis Ortiz, mientras que Two Princess sigue último, en 46-1, el parcial para la media milla, Mutacarib está en punta, presiona Ultimate Gift, por la parte externa, en el tercero se le viene colando Two Princess, este caballo viene bien con Corey Ladder, y por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring, perdón, mira Mutacarib, por dentro, por la baranda, Two Princess corre mucho, Two Princess por la parte interna, con Lannery contra el puntero, Two Princess inmenso, lo va a pasar de viaje el 3, ha pasado a liquidar la segunda competencia, en el segundo queda el 1, pero no puede esperar el número 3, va a ganar Two Princess, ganó Two Princess con Lannery, segundo Mutacarib, tercero para el caballo Ultimate Gift, cuarto para Brent Ward. Gracias por ver el video.